Hecho a beso en mi vez, deseo antes de ponerle lo que quieres Me gusta y no sé por qué, me gusta y no sé por qué Acá hay farra, carapé, un domingo por IT, bandita con The Sundive Eso no me lo que importa, IT, eso no me lo que importa, IT Me gusta la forma en cómo miras, se podría ver hasta un átomo en tus pupilas Se hace que no sabe, es letrada, gilopilla Me regalé como ensalos y abrí la ventanilla, mi corazón y piro Si a vos te miro, tereré junta así, con tu compañía pido Allá cerca de los cerros y hacemos un recorrido El primero a Santo Tomás, el segundo a San Expedito Por los favores recibido, vos se basa el tereré y la fan tuvi que más pido Vos sos mi compós en este mundo podrido y si me atrevo a decirte es porque no soy atrevido Pensé salimos y nos vamos hoy, disfrutemos en la tierra ya, en el interior Ruta 2 por Cacupe, ruta 1 por Yaguaron No me importa a mí la plata, a mí me gusta tu visión Mientras la música y pum, no te miento si te digo que cada vez me arroja y junta Yo creo como un boy ya mirando desde ese rojo Como el que te vi tan lejos y tan cerca arañando Acuérdate de mí, ser el genio manual Que voy a ir sin ti, llego ni a pensar Son almas, vos tócalas, malas vibras déjalas En una chilere no necesitamos escalas La car tolemán, armala, pa' la pilsen, enfriarla Me gusta disfrutar los momentos, no soy de farras Lo mío es más de tereré De paisajes, de la birra, no me gusta gel café Espero que a vos, si te mueva mi fe Que yo creo que sos tu cara, pután, gui a siete Mientras la música y pum, no te miento si te digo que cada vez me arroja y junta Yo creo como un boy ya mirando desde ese rojo Como el que te vi tan lejos y tan cerca arañando Acuérdate de mí, ser el genio manual Que voy a ir sin ti, llego ni a pensar Aquel farra carapé, un domingo ponete Bandita con desundive Eso no me lo que importa y te es Eso no me lo que importa y te es Solo no me lo que importa y te es Que voy a ir sin ti, llego ni a pensar No te importa y te es Que voy a ir sin ti Solo no me lo que importa y te es Cuando te trata de mí, se teema